Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Noventa Pues estamos pensando que va a ser la ya estamos seriamente pensando que si dan para portada Yo creo que va a decir mira Romy ya tiene la pose y una onda muy retro y va a decir no somos tan amigos como parece o algo así muy escandaloso para que venda si tiene para que se venda luego se inventan unos chismes ya y somos y es como tu nota esta del tamaño se importa cuantos likes cuantos la abrieron yo la leí exactamente como que ser cachí con los títulos lo que llama la atención para que realmente abran la nota claro digo está padre pero la onda era más para ese lado no bueno quién gana yo creo que yo porque porque no ha llegado el sobre no ha llegado el sobre blanco mucho mejor tú en Yolet Yolet no cantas no naciste para cantar pero te falta la maldad lo siento no Yolet me estás escuchando si me lo sé si me lo sé también deberíamos invitar a Lola Cortés oye pero en que momento tú ves Canal 13 no fue hace 10 años cuando Lola Cortés salí en la tele cuando Yolet era alguien por eso pero no ves que ya están recortando a todos sus artistas ay perdón sí pues sí ya ya valió tiene una carlita jeans de la isla ya pepedía eso ya pepedía yo bueno no pero ya no ya no están produciendo ya no están haciendo nada no hay soy tu doble me suena tu cara conocida el chef este hasta acá en cabina me están reclamando porque ya hace sus recetas con el concurso este de los chefs cómo se llama el bonito show de domingo hasta mañana es lunes o todavía me quedan horas de domingo o algo así no ni yo yo no veo TV Azteca yo no tengo tele no si no no yo tampoco mi tele no está conectada yo tengo nada más Netflix ya mi tele no está conectada bueno quién gana radio yo bueno por favor tú no votes bueno no voy a votar nada más en lo que llegas y todos van para que llamen en el próximo programa que van a estar vamos a decir quién ganó muy bien y entonces con la bonita participación de todos los purpurettes ok pero la vemos como preocupada a Romy cuéntanos tus preocupaciones a ver Romy porque tú te harías un tema que querías tocar y dijiste empezamos serios pero estamos vamos a hablar de los exes del infierno no tanto no estamos los exes del infierno o no sí sí los exes no deberían de existir yo digo y entonces se vayan a como la plaza de toros cuál es tu experiencia no mi experiencia es basta eh pues por eso o sea de eso se trata que para que la próxima aventura a ver cuéntanos de de tu peor ex no ahorita no acabamos con él yo he tenido unas joyitas eh yo he tenido unas joyitas como los catalogas te voy a decir una cosa mi mi último ex no es que es he sido muy noviera este último año he estado soltera ha sido como la excepción o sea nadie lo puede creer ya sabe mi papá si no lo puedo creer tanto tiempo así he salido con muchachitos desde que muchachitos variedad sí cuál es el rango veintiuno no cuarenta y seis no 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 te hagas Romy de edad no es cierto el más chico es veinticinco sí o sea Pero le dio dos años de gracia No es cierto No es cierto, no es cierto Que mentiroso 21.50 Es que luego me levanta falsos Y la gente se la cree Y yo, bueno si Porque tu lo dices Romino se dio uno de 21 ¿Por qué se la creerían? Es una bromita O sea, puede ser, ya sabes O sea No la andas pidiendo a la gente Si es Liam Payne que tiene 22 años Ah bueno, obviamente no sabemos O sea, yo no conozco la edad de De todo mundo No se lo vas a pedir tampoco A ver tu edad A ver tu IF y si me pides otro No, primero tráeme otro Si me traes otro y la IF 25 es como Ya el Y ya es mucho El límite inferior Porque te han resultado muy atractivos Ah, porque O sea, es que no sé Yo no me Yo no me fijo tanto ¿Qué es lo que te llama? No, si debe haber algo Las mujeres siempre se fijan en algo Yo siempre tengo como A ver Como cosas específicas A ver, dos Una Que sean Presentables Sí, o sea Que tengan personalidad O sea, que no sean X-Files De esos que dices Ay, está muy buena la chamba Pero mejor lo escondo Ah ¿Qué chamba? Pues de esa Que se hace Las tareas Que mandan a hacer O sea, que te dé penita Pero ¿Cómo llegaste a probar la chamba Si de por si te da pena? O sea, en la En las copitas En las Luego pasa Luego Me han contado Tengo amigos que sí Son muy En ese espacio recurrente En las copitas Llamado que En las copitas En lugares de onda En las copitas En lugares de onda En lugares de onda Ay, que padre ¿Por qué no vamos Y hacemos un aniversario ahí, Romina? Por cierto Ya va a ser su aniversario Esta semana Sí, su aniversario ya Están de fiesta Así que Ya después Van a poder verlo Obviamente A través de esto Es purpura.com En donde van a ver Toda nuestra fiesta Va a ser en Periscope Y sí Va a ser la primera vez Que Que hicimos Periscope Fue durante la fiesta Pero pueden ver Ahorita los videos Todavía están Todavía están en vivo Sí En esto es purpura.com En nuestro Facebook Hay una Bonita galería de fotos Con todos los invitados En Instagram Tenemos muchas fotos De ese día Nos la pasamos muy bien Quién estuvo Y quién no estuvo Quién estuvo Y ahí se hizo Como que no estuvo ¿Tú estuviste? Sí, claro ¿Y por qué no sales en las fotos? A ver ¿Por qué no? Ya sabes que me va el ojo chueco Entonces De vacación Se me va de vacación Más bien tú estabas ahí buscando Se me va de vacación Se me va de vacación Estamos ahí buscando Cambiando Con quién continuar Exacto Con quién continuar la fiesta Vamos a Pero estamos acá con Romina Ah, perdón No nos sacamos de tema De qué es lo que me gusta En un muchachito Sí, dos cosas Ya dijiste Que tenga personalidad Que tenga personalidad Y que me haga reír O sea, yo creo que Si me hacen reír Ah, eso es básico Si a mí me hacen reír Ya Dicen amigas que sí es cierto Que es importante Que tengas humor No, me encanta O sea, yo creo que Mis O sea, los muchachitos Que más me gustan Son los machitos O sea, uf Me encanta Y no necesariamente Para todos Son chistosos Ah, sí, no Pero yo soy tontísima Yo soy súper mensa Y súper simple ¿Quiénes más? ¿Para qué me hagan? ¿Qué? Así como piqui Para conocer gente Bueno, es que Juan Pablo Sí, ya sabe Lleva una historia Pero también saluda Digo Igual Más para conocer ¿Cómo? ¿Qué? A ver ¿Qué? Ah, para ti Es el tipo para ligar Bueno, estamos hablando De conocer Pero tú ya te fuiste Y tú En estos siete años Tú no puedes Así que sigamos en este lado Ah, no, yo ya salí Yo ya salí Ya salí en Rifa Saliendo el mayor Sí Yo soy buenísima para ligar Sí Y yo creo que yo también sería O sea, más bien yo Sí 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 Ok Se le avientan muchísimo Juan Pablo, ¿eh? Pues es que ya El señor Es que Famoso Pero no sabes Cómo se le avientan Además tiene bonita Tiene bonita letra Se viste cañón Se viste cagado Pues sí Estoy cagado Sí, también Está bien cagado Estoy bien cagado Pero cuando se pone así Fue el molito de ayer Y también soy inteligente Para los chistes Hashtag Si usted De tía Ah, exacto ¿Tú? Hashtag Jorge Falcón Sí, sí, sí Bueno, si ya fue el rollo Angelita Valle Ya quedaron que la van a invitar Exactamente Yo tengo que invitar a todos Sí, convóquenla Convóquenla Sí Angie Oye, ya ves que Luego se pone de moda también Laura León Ya ves que ha sido Últimamente ha estado A mí me sale cañón imitarla Puedo ir un A ver Ándale Maya Bailar No, no le sale Ahí te va Bueno, pero tiene que votar Tiene que llamar para que Este En el próximo programa Le demos Algún Lo que no es que ¿Qué será bueno para ustedes De regalo? Es una bolsa Una bolsa De Jaime Ibiza Perfecto Que compres en Centro Santa Fe Que compres en Centro Santa Fe Sí Su próxima portada Ahí si quieres Hay Fendi Gucci Envía Santa Fe Envía Santa Fe Envía Santa Fe Ok Ok Bueno, pero entonces ¿Qué vas a...? Oye, pero ¿qué? ¿Te vas a ir? Ah, pues ahorita en el corte Se nos va Cinco minutos Porque el señor Es muy famoso No, tengo que ir a... A chamar Tienes que chamar Tienes que chamar Tienes que chamar Tienes que ir a otro programa Con más rating Entonces, me iba a decir una cosa Ay, Juan Pablo A ver, pero ¿y los exes? Pero se divierte Se divierte La peor historia Apare en el micro Fuera De exes Que hemos tenido A mí una vez me cortan por Nextel No, güey Imagínate Oye Yo no quiero andar contigo Qué oso, ¿no? Que te corten por Nextel Que te corten por Nextel Pero es peor que entonces De repente tú vayas a mandar un mensaje Y veas Y ya no aparece la foto Es que te bloquearon Y tú estabas en el bonito romance Y... ¿Eso te pasó? No, no, me han contado No, no, no Uy, no Yo sí he bloqueado gente Acá los dramones O sea, toda la historia teatral que llevo Bueno, o sea ¿Para qué te cuento? Yo sí he bloqueado gente Yo también Se lo súper merecen Sí, yo bloqueo Ah, bueno, pero supuestamente Alguien con quien andas, no Yo bloqueé a un fan Pero fue mi culpa darle el teléfono Pues sí Güey, pero es que ya llegaban Te compré esto Y yo, güey Tipo, ya sabes Me mandaba fotos Te compré esto Güey, pero no nos conocíamos Y entonces ¿Cómo te compraba las cosas? No sé ¿Te la comía o qué? No sé Es que los fans sí son raritos También deberíamos de hablar de fans del infierno Digo, los amo Debe de haber, ¿eh? Debe haber algo Uno me retrató a mano Ay, pero qué lindo Sí, muy buena gente Pero también este está rarito Pues Bueno, pues igual O sea, tú no sabes lo que le puedes provocar a la gente Sí, no, la neta son bien buena onda El chiste es que le provoques Son súper Ya para una u otra cosa, ¿no? Son súper buena onda con nosotros Ahorita en Fashion Week Ah, de ver, ¿cómo se fue? Muy bien, muy padre Estuvo muy divertido No, 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 ya Ya pagué mi cuota Ay No, saludos a todos, ¿eh? La verdad, a todos los diseñadores Y a todos los amigos Que siempre asisten al Al Mercedes Fashion Week Y obviamente Ah, pues aquí tenemos a Beatriz A verla Mira, aquí está Está guapísima, ¿no? No, Beatriz Sí, impresionante Está guapísima Beatriz Calles, perdón Este Beatriz, pare No, qué frío No, pero qué bien O sea No, no Y te voy a decir una cosa Y en la foto neta Sale muy bien Pero la persona está impresionante No, sí, sí Y además es una tipaza O sea Y súper bien arreglada 30 años Más de 30 años de carrera Y pues es toda una autoridad Por esa razón está aquí en la sección De los especialistas en ONLY Que la próxima sección Además de portada Estaremos nosotros también Oye, estaría padre Estaremos en toda la sección Estaría padre ¿Por qué no haces un especial ONLY Santa Fe dedicado a Púrpura? No, si quieres tú lo produces No hay bronca Sí, no lo producimos Si tú lo produces, órale Va Va Pero una foto así De un impacto Acá Y una frase célebre Pero tú la vas a decir Ok Y a mí que me chupé Un besito y un vasito de agua No se le niegan a nadie Esa es la bronca Que son dos Entonces, ¿qué hago? O alguien pone la frase O haces dos Haces dos portadas Ándale Haces dos portadas Una con la de Juan Pablo Una con la mía Exacto En especial de colección En especial de colección Ya, ya estamos listos Roberto ¿Cuándo es nuestra cita? O no ha visto Nada más que traiga la cara hidratada O no ha visto tampoco Esa revista donde es portada Y contraportada Y son dos diferentes Pero no Tiene que vender la contraportada Sí, pero tiene que venderla Sí, se tiene que vender Entonces Si ya esto es Púrpura O pueden poner O pueden poner nuestra foto Todo el Palacio de Hierro Tropical Así es ¿Atrás? Te la pego aquí Exacto Te la pego No, no es cierto Ándale Son ideas acá de Romy No estamos diciendo nosotros Absolutamente Es cierto, es cierto Acuérdate Te vale soñar Los ancianos no se tocan ¿Qué otro ex es del infierno? A ver, ¿qué te ha pasado? No manches ¿Qué te ha sucedido? Yo tengo uno del infiernazo A ver, cuéntanos Al que le decimos El mejor hombre del mundo Es el mejor hombre del mundo O sea, imagínate que es conocido En mi familia Como el mejor hombre del mundo ¿Y lo dejaste ir? No, no Es el ex del infierno Yo dije como Pero es que luego pasa Que en tu familia Dicen Es que con ese sí te veo Es el padre de tus hijos Y resulta que tú Si hubiera sido el hombre de mi vida Me hubiera casado con él A ver, cuéntanos por favor ¿Qué pasó con ese ex del infierno? Cortamos X Cortamos Y como a los ocho meses Se le fue a ligar a mi mejor A una de mis mejores amigas Bueno, iba a pedir referencias tuyas Ah, no Entonces más bien es la ex amiga del infierno Ah, ella también No, ella Pasó No, pero estás de acuerdo Ella es una joya O sea Pero ella ya me lo O sea, el hombre es hombre siempre No, ¿cómo? No, no Y era más culpa él que ella No, no, no 100% No, porque la mujer Si la mujer dice que no No llega ¿Cómo ella? No, no tiene nada que ver Que sea mujer O sea, es más bien que ella era mi amiga Pero él era tu No, pero estás de acuerdo O sea Se me hacen naquísimo de las dos partes Yo odio la palabra naco Pero eso se me hace lo peor del mundo Pero bueno, ya El punto es que se merecen Y son muy felices Y No les pinto señas obscenas Porque pues no No, pues ya Pero ya Ya superado Super superado Y ya se está produciendo el señor Para su próxima cita En un toque Que va a trabajar En otro show Donde tiene mayor rating Mayor rating, sí Como dice Como dice Vengo a subirte el rating Ah, pues sí Así Así Ya llegó a subir Ya llegó el rating Ya llegó el rating El otro programa que vengamos Sí, de hecho Ya Pues aquí vamos a estar amigos De la buena vida Una vez cada 15 días Una vez a la semana Cada cuanto De hecho ya crece la buena vida Ya vamos a estar más tiempo Y nosotros Y obvios de ustedes Ustedes tendrás Ustedes también Estarán más tiempo Porque Gracias a que ustedes Vienen a levantar el rating Gracias chavos Gracias chavos Gracias a eso Pues ya estamos Esperamos romper el internet Y entonces Vamos a romper Oye, pero Entonces Llamen Por favor Para que sepamos Quién hizo la mejor Imitación Y que averigüen Quién hizo a cada quien Bueno, ya sí está fácil A él ¿Cómo? Es muy evidente a quién hizo Sí ¿No? A ver Bueno, pero está bien Bueno, pero para despedir A este señor ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué quieres? Nos echamos ¿Otra cantada? No Ah, ya estás malito No, ya Entonces vamos a corte Regresamos ¿Qué? Seguimos Me estás corriendo Muchas gracias A todos los radioescuchas Amigos Ya lo vuelvo Los quiero Nos vemos en 15 días En 15 días viene acá Besos Y promete traer agua normal Un agua tamaño normal Y venir menos crudo Bueno, estamos en la buena vida Y nos quedamos aquí con Romina Y vamos a recibir A una gran enseñadora de plata Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Gracias Hola pues regresamos aquí a la buena vida Pues que se fue Juan Pablo que porque fue a levantarle Otro programa andaba sin rating entonces fue a levantarle Un poquito el rating Esa es la chamba de Juan Pablo Levantar el rating Él es muy modesto Pues Rumi se quedó aquí para platicar Precisamente ¿Te gustan las joyas? Me fascinan ¿Si eres de comprar? Si, si me gustan ¿Qué te gusta? Mira me gustan muchísimo los anillos Creo que ahora si es súper mal que no traiga nada puesto Bueno pero va con el look porque vienes de denim Si No pero me gustan muchísimo O sea creo que un outfit puede cambiar Porque o sea puedes traer tipo lo que traigo ahorita Una camisa de mezclilla y una falda negra Pero si te pones como una pieza clave de joyería Creo que puedes hacer como todo un statement Que por ejemplo puede ser un diseño de una colección efímera Puede ser algo que tenga como un volumen Vamos a ver un brazalete o puede ser un anillo ¿Te gusta la plata? Me fascina ¿Si? Si ¿Qué tienes en plata? Tengo muchísimos collares ¿Sabes que mi mamá era muy fan de la plata? Ajá Entonces muchas veces voy y le robo cosas Bueno y las tomo prestadas Y las tomo prestadas Y mi mamá es como de mi collar no sé qué Y yo ay mamá O sea apenas si se acaba de dar cuenta y se lo robé hace seis meses Pero lo más seguro es que lo vio en alguna foto Ajá exacto ¿Dónde está mi collar? Y yo Y ya me parece Me lo pongo Si Me gustan muchísimo las cadenas de plata Tengo una bien bonita que me regalaron Que es como larga hasta acá Me encanta A ver la próxima vez la traje La próxima vez la voy a traer Si si Para que veamos Oye te voy a hacer un día traerte varias cosas de outfit Si Para ver como O sea para que vean como se transforma Porque a mi es eso algo muy padre De repente eres muy weird Muy cool Muy Y de repente está toda sofisticada en las alfombras Claro Pues es que uno hay que vestirse para la ocasión No porque también conduce También Y no solo el auto ¿Qué tal? Pero bueno Oye ¿Tasco te gusta? Si Muy bonito Hace mucho tiempo que no voy Eso si Creo que la última vez que fui hace como 10 años O sea ya me pasé Te tengo que invitar Pero ya Pues ahí está Esa voz que acabamos de escuchar nada menos Es de Delia González Una joyera maravillosa aquí en México Que tiene más de 20 años de trayectoria Si bueno ya muchísimos Ya no quiero ni decir cuantos Porque si no Pues que importa Bueno pues Pero si bueno Toda la vida Toda la vida Esa pieza que traes en el dije Esta es tuya obviamente Si bueno es el logo de la marca Que es un trébul de cuatro hojas De la buena suerte Y es De G Que es Delia González Oye y te ha ido bien Ha habido buena suerte Con esto de Esta carrera que llevas Mira yo creo que Yo creo que quien quiere Crecer en algo Tiene que ponerle toda su pasión Entonces bueno Yo me he dedicado a trabajar Toda la vida He trabajado para marcas como Gucci Como No sé Banana Republic Para Gap Ahorita Me gusta estar Haciendo estas colecciones con amigos Como lo de Cantinflas Como lo de Carlos Gascon Oye es que eres Ya te convertiste en la joyera amiga De los artistas A ver cuéntame Por qué No sé Porque hay gente maravillosa En todos lados Y no solo de artistas Tengo amigos de todos Que tienen taquerías O sea De todo Yo creo que la vida es para Para conocer a la gente Amarla Gozarla Porque toda la gente Tiene cosas Este fantásticas Y aparte El comunicar con una joya Me parece fantástico Porque como estabas diciendo Ahorita O sea En el outfit Si tú tienes un accesorio Cambia completamente el concepto Puedes cambiar los accesorios Y tener El mismo vestidito negro Y es completamente De hecho voy a Voy a confesar una cosa Voy a balconearte Yo ayer te vi en un evento Si Y resulta que llevabas El mismo dije Pero llevaba un outfit diferente Si Y la impresión es total Totalmente diferente Bueno tenía otro tono de piel Bueno era lo que le cambió Pero igual yo ya con el vino Porque fue una cata de vino Te cuento Te digo que luego Esas muestritas Que luego Estaban en unas Si si Como de hay un poquito Un poquito Un poquito Y ahora le No ya ya Hasta le dije a un amigo Le dije mira Tú hubieras venido Todas las botellas Que se quedaron aquí Si 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 Ya te los hubieras Los hubieras pedido para llevar Pues si Pero nada más Estaban rifando dos Entonces pues Vimos que no Y no me quedé a la rifa Tú no te quedaste la rifa Porque ella tenía otro evento O sea Aida no la ven Es muy famosa Y anda Ahora si que tú si andes En todos los moles Como los señores Aquí Romina Y Juan Pablo No porque te digo Tenemos muchos amigos Y es importante compartir Y en esta ciudad Que hay tantos eventos Y la gente muestra O sus productos O los servicios Entonces es importante Apoyarlos también Porque Porque cuando nosotros Tenemos cosas Ahora por ejemplo Que voy a abrir la tienda En la Roma En Álvaro Obregón Me encantaría que me acompañara En donde va a estar A ver cuando Yo espero que ya Ya estamos A ver ¿Dónde está la PR Que se aplique con esa De la apertura De la tienda Yo calculo que la primera semana No nos ha llegado Acuérdate que empiezan piñatas Y ya nos perdimos Yo calculo que como el 15 de noviembre Más o menos Ya estaremos inaugurando Después de mi cumpleaños Toma nota Toma nota Y este Y los invitamos Para que Para que conozcan Este lugar Donde voy a estar yo Y va a ser Pues este Una tienda Que va a estar al público Y va a estar Todos los Piezas únicas también Entonces estoy Estoy muy contenta Muchas felicidades Muchas gracias Oye este ¿Qué tanto te gusta El que tengan peso Los accesorios en ti? Me gustan mucho La verdad es que yo soy Para el diario Digo ahorita no trago nada Pero siempre trago Como una cadenita Como una cadenita Como chapa de oro Con un dije Que una plaquita Que se romina Y así Pero para salir Si es cuando más me Te produces Exactamente Es que sabes que Ando mucho en la calle Camino mucho Entonces Si de repente La ciudad No está tan padre Si o sea Como que me da cosa Que de pronto Por algo Un collar O un anillo Si claro Te pegan susto Y eso está Creo que eso es súper Que poca gente Si andan mucho en la calle Traen accesorios ¿No? O sea Te pueden traer Una o dos Pero Bueno Pues depende de la ocasión ¿No? Yo creo que La tradición De traer Este Pues alguna pieza Ya la Ya es Como Ya está Dentro del ADN De las mujeres Principalmente ¿No? Bueno mira Yo Este No soy de accesorios Muy grandes Solamente cuando voy A eventos Así Este Como Así muy top Y algo así Pero es que con ese Que traes Está perfecto Porque ya te está Complementando todo Si Y bueno Además es protagónico Siempre traigo mi anillo De De Blue Demon Porque es como la lucha Esa foto colección Si De Blue Demon Me encanta Si Lo puedo eh Claro Y luego ya no sale Me encanta Esa colección fue de hace tres años ¿No? Si fue de Y ahorita estoy haciendo otra Para Blue también Entonces Este Me encanta Si A mi me llama la atención De tu trabajo Es precisamente Que te has Atrevido a hacer Con temas Que son como populares O que mucha gente O pensaría Pues como van a ser Algo de Blue Demon Si bueno Fíjate que fue un fenómeno Aparte lo de Blue Demon Porque Este A la gente le gusta Es algo muy mexicano Por ejemplo La lucha es algo muy mexicano Y ahorita Está como muy en boga Todo esto de 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 las cosas de antes Como de la lucha Como los luchadores Como Como todo este regreso Es Es muy importante En la moda Se está viendo Se está viendo En la decoración Se está viendo Los colores Se está viendo En todo Como que está Como que está regresando Todo eso Entonces Este Pues yo me siento Muy contenta Y también También lo de Cantinflas Pues estoy súper contenta A ver Lo de Cantinflas No traemos fotos De Cantinflas Lo de Cantinflas También está padre Está muy divertido Porque aparte Cantinflas ¿Cuánto tiempo llevas Con esa? Si claro Ahorita lo estoy Amo Cantinflas Ahorita Bueno Yo puedo ver sus películas No sabes cuántas veces En el bazar En el bazar De los artistas Que hizo El culposo Pecado culposo Lanzamos la primera colección En el bazar De los artistas Que hizo Este Tita Marvez Que es la esposa De Mario Moreno Entonces ahí se lanzó La primera colección Y ahorita ya estamos Armando la segunda Bueno Complementando Esa primera Entonces ¿Cómo le fue a esa colección? Bien Padrísimo Porque aparte Estamos encapsulando Todo lo de las películas O sea Las imágenes de las películas Las estamos encapsulando Hay una resina cristalizada Que estoy usando Y que uso también Por ejemplo Cuando hago algunas cosas De Pineda, Covalín De Mancuernillas Y cosas así Que es una resina Que se hace como Como espejo Como vidrio transparente Entonces Los colores Este Se ven iguales Entonces así Hicimos una colección De collares Y aparte hicimos El Cantinflas Este Típico Con su Con su Pariacate amarrado Y sus bigotitos Y todo eso También lo hicimos En llaveros Y en collares Entonces está Está muy divertido ¿Dónde se puede encontrar Todavía la colección? Pues yo creo que La tiene Tita En su página Tiene una página De venta de Cantinflas Y yo creo que Ahí la encuentran Si no de todas maneras A través de tu página Lo pueden rastrear Este no Bueno eso Eso de Cantinflas No lo vendo yo Eso Yo se los hago Es como Tú se los hiciste Lo que les hice A Calitos Gascon A Pineda A Claudia Lizal Y que tienes Para esta navidad Porque pues ya prácticamente Estamos pensando En qué edad ¿Para qué le vas a regalar A tu mamá? Híjole A ver ¿Tu mamá es muy piqui? No, de hecho sí Bueno, todavía no sé No De cumpleaños Ya le tengo su regalo A mi mamá ¿Qué es? ¿Escorpión? Sí, cumple el 9 de noviembre Amala Amala con loco ¿El 9? Ah, un día antes que yo Ay, qué lindo Ah, sí Muy bien Yo creo que me diré Con la edad de tu mamá Pero bueno Entonces déjalo Los escorpiones Son fuertes los escorpiones Pues un poquito Mi madre Que son muy sexuales ¿No? Mi madre era escorpión Pero no quiero imaginarme Esa mi mamá No, pues no No, yo creo que no está Déjala Sí, sí, son fuertes Sí, de carácter Oye, ¿no has hecho una colección Sobre los signos? Fíjate que no No he hecho hasta ahora Pero Digo, porque sería tu versión Entonces estaría padre Sí, sí Me gustaría Ahorita estoy muy contenta Porque estoy trabajando Para el MIDE El Museo Interactivo de Economía Estoy trabajando con los billetes Que salen mal Los reciclan Y entonces estoy haciendo joyería con eso Entonces estoy súper contenta Estoy haciendo también accesorios Estoy haciendo pisapapeles De, por ejemplo De corazón No, a mí me gusta mucho el hiperrealismo Entonces de corazones hiperreales Con billetes reciclados Que son pisapapeles Y todo Oye, ¿cuál es tu proceso de creación? Es a partir de que tú ves una cosa De lo que escuchas De lo que sientes ¿Cuál es tu proceso? Es más a partir de lo que siento? Sí Y a veces con las imágenes también Pero por ejemplo Pero tienes que traer algo Y entonces ya Así que lo asocias con una imagen Sí, es que son diferentes Según la colección O sea, es diferente Te pregunto porque Si hay gente que es mucho más auditiva Hay gente que es mucho más ¿Tú cómo te inspiras? Yo soy mucho No sé O sea, como para escribir Para escribir O vamos a decir Para Incluso para interpretar una canción O para ser un personaje No sé Para escribir Mis amigos O sea, como que Igual yo convivo con mucha gente Todo el tiempo conozco gente nueva Y luego se echan un comentario O una frase O Mencionan algo de No sé De nuestra pubertad Digo No manches Debería de escribir De no sé qué Entonces como que lo apunto en mi celular Y ahí es como me inspira Entonces la referencia es más auditiva Exactamente Y entonces en tu caso es más Mucho más emocional Primero Ya tienes el sentimiento Entonces lo que Lo que aparezca Eso es lo que va A cerrar la creación Sí Y también por ejemplo A partir de la persona Con la que hago la colección Por ejemplo El mide Fue a partir de los materiales Fue a partir de lo que más se vende Fue a partir De De hacer una línea Mucho más comercial Y mucho más que les guste a todos Por ejemplo Aretes redondos De post Aretes cuadrados Este Por ejemplo Ranitas de la buena suerte Con los billetes Bueno con Chabelo Estarían felices Porque Chabelo colecciona ranas Que da gusto Ah en serio Sí en serio Ah bueno Es que como en México Donde está la rana Está la lana Vas a hacer pura rana ¿En serio? Ah pues que padre Sí le gusta Pues bueno Yo hice tréboles Hice ranas Ranitas Hice varias cosas Hice varias cosas de la suerte En dijes Ajá Y en aretes Pues los básicos ¿No? Redondos Este Media bola Cuadros Brazaletes Aros Entonces estoy muy contenta Porque Porque estar en un museo Y haciendo billetes mexicanos Me gusta Porque es también Yo soy muy nacionalista Bueno yo amo Oye pero ¿Dónde se van a vender? Ya se están vendiendo En el museo interactivo ¿Lo ves como para regalo de navidad? Sí por supuesto Padrísimo Sí me encanta Entonces vamos a buscarlos Para que Oye y sobre todo la plata Tiene una ventaja ¿No? Los precios son accesibles Hablemos de cuestión de En cuestión de la joyería Sí claro Bueno la mano de obra mexicana Es súper accesible Nosotros tenemos plata Somos el mayor exportador de plata En el mundo Y bueno Taxco es hermoso Yo también aprovecho Para hacer mi Este me anuncio De que vayan a Taxco Taxco está súper cerquita Está dos horas De la Ciudad de México Y súper seguro Sí súper seguro Y este Y está hermoso Y ahí pueden comprar Muchísima plata De muchísimos diseñadores mexicanos Y este Y está increíble Estamos a la vanguardia A nivel mundial No crean que solamente Tenemos las rositas O los collares de bolitas Si no Tenemos Que encuentras buen diseño Sí Curiosamente La Los europeos Han como que Les fascina mucho El trabajo que hacen con la plata Bueno Tengo Conocidos Y bueno Han contado Vienen incluso Por el Salud Por el colorido O sea Cuando De las piezas De las gemas Con la plata Sí bueno Ahorita se está dando Un fenómeno fantástico Que me encanta O por las Perdón Por las mezclas De materiales También Sí Ahorita 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 No es que ahorita Fíjate que lo he hecho a mano Está de moda O sea un tiempo Muy largo Era como la maquinaria Como por eso creció Tanto lo industrializado Y todo Pero ahorita Como que se está retomando eso Y es padrísimo Para que no perdamos Nosotros nuestras Tradiciones De que los hijos De los maestros Plateros Sigan trabajando esto Que sea Que sea una cosa En la que todo cooperemos Para dar un mejor nivel de vida Que se pague mejor La mano de obra Y que todo el mundo Viva Viva mucho mejor Y que no se pierda Eso en tasco Por ejemplo Que somos una ciudad Platera Por excelencia Entonces Estoy muy contenta En Europa Se está requiriendo mucho Ahorita el gobierno mexicano Está apoyando mucho Todo lo hecho a mano Entonces está padrísimo Y la joyería En el extranjero Ahorita se está vendiendo muy bien Entonces Eso es padrísimo Tenemos que retomarlo Porque Porque hemos tenido Hemos perdido mucha competitividad A nivel de exportación A nivel mundial Hemos bajado muchísimo Del número que estábamos antes Que estábamos en el séptimo lugar Ahorita estamos a más del 20 lugar En exportación de joyería Entonces tenemos que retomar Y este Y posicionarnos nuevamente Oye Tú has tenido que ver Obviamente también Para que esta Tasco retome ¿No? Este Esta cuestión Ha estado haciendo eventos Ha llevado prensa Precisamente con la idea De que se reconozca el diseño En Tasco Sí, bueno Tuve la oportunidad De que mi hijo mayor Fue el presidente municipal Y pude apoyarlo En ciertas En ciertas cosas Qué bueno Sí, invité algunos amigos Se hizo un fashion Entonces eso es padre Para que también Es muy importante Que los maestros plateros Se sientan Parte de Y también se sientan Admirados y respetados Entonces Es bien importante Eso como también Tenemos el concurso De la Feria Nacional De La Plata Que es en diciembre Que hay unos diseños Estupendos Entonces Este ¿De qué día A qué día es? Es la primera semana O sea Hay en Tasco Hay en Tasco Entonces como para que Se agarren Nos agarremos ahora Así que Camionetazo Y vámonos Yo digo que sí Sería padre, ¿no? Sí Hay unos hoteles padrísimos Además Hay un hotel de cadena En el centro Que está chiquito Súper limpio Y a muy buen precio Además El lugar para recorrerlo Bueno A pie Si está Por lo empedrado Bueno No te lleves Tacones Sí Con tenis Sí Uy Sí No padrísimo Pero la verdad Vale la pena Y a todo Y en cuestión de diseño Pueden encontrar Diferentes opciones Y lo más importante A precio De lo que le permite El bolsillo de cada uno Claro Yo he ido Por ejemplo A algunas tiendas departamentales Aquí en México Y las cosas que tienen De fantasía Que se les calle el clip O que se les calle El tono del dorado A los Al mes O sea Están mucho más caras Que una pieza de plata en Tasco Entonces yo sí Que se den las familias El gusto de ir Visitar Gozarse Entre ellas Hay muchos atelier, ¿no? Sí O sea Talleres Sí, sí, sí Muchísimos Ahí los esperamos Cuando quieran Nos encantará atenderlos Y también, bueno Ahora que estamos en la Roma Que vayan Y estoy haciendo muchos anillos Pues en la Roma ya Próximamente ¿En qué número va a estar? ¿En Alba Lóbregón? No, bueno Bueno, en Alba Lóbregón En el Pasaje del Parian En el Pasaje del Parian Ahí dentro del Pasaje del Parian Ahí vamos a estar Y ahorita estoy haciendo Muchísimos anillos De matrimonios Para parejas del mismo Para que lo agarren de aquí Me encanta Ah, no Ah, te increíble Sí Voy a lanzar ahí El día de la inauguración Mi línea gay Bueno, que no es línea gay Que es para todos ¿No? Es para hombres, mujeres Y todos Pero mucho más enfocada ¿Cuál es el factor Que define a esta colección? Pues mira Más allá de que lo enfoques Hacia un mercado Bueno, tiene Tiene también tonos O sea, como que tonos Que identifican Y aparte Este Algunos símbolos ¿No? También que identifican Entonces esto O sea, va a ser una colección Hasta cierto punto Lúdica Sí Sí, yo creo que sí Como muy visual Ya me lo estoy imaginando También, también Y los de matrimonio He hecho varios ahorita Y estoy súper contenta Porque Porque mis amigos Me han mandado otros amigos Y entonces así Está creciendo mucho El mercado de los clientes Oye, ¿y no han pedido Que se haga Que lo hagas personalizado? Sí, sí Los hago personalizado Porque más bien Ese es el detalle Sí, me tengo que Muchos de ellos Los hago Me tengo que sentar con uno Me tengo que sentar con el otro Y que me plantees ¿De psicóloga las haces? Sí Pero es que es padrísimo Es que es mi pasión O sea, ¿a ti no te encantaría diseñar? Aquí ya voy a Como el abogado del diablo Porque resulta que Ella está en Harta pasarela Sí Aquí Romina Entonces No, yo creo que O sea, me gusta mucho Pero ¿qué? Como ropa No, digo, o sea Por ejemplo Creo que me gustaría mucho más Es que ha tenido intervenciones Este, de artistas Por ejemplo Maligiani Estuvo Tiene una colección, ¿no? Sí, de Maligiani Bueno, como te decía Con muchísima gente He trabajado también con Pedro Friedeberg Que es un artista Este, intervino una mano He intervenido de un tequila Una barrica He intervenido de una marca Una lavadora O sea, entonces He intervenido muchas cosas Pero es padrísimo Entonces es Pues es mi pasión No sé Me decían Oye, ¿qué harías Si no fueras diseñadora de joyería? Pues no sé No creo que haría otra cosa Porque eso es lo que me apasiona ¿No? De eso vivo Y es padrísima la gente Y por eso me gusta la gente Porque aparte cada gente Es como el otro día Estaba platicando con Carla Estrada Y cada gente es una novela Y cada gente Es una experiencia Para ser una joya también Claro Y por eso Yo creo que es súper importante Que también Platiques con Las personas De cómo van a ser los anillos Y creo que eso es Algo súper Íntimo Y que la otra persona Tiene que tener La sensibilidad necesaria Para transmitirlo Eso en Ahora sí que en una pieza De joyería, ¿no? O sea, si va a ser un anillo Oye, pero entonces La decisión De las piezas Lo trabajas como Un atelier Sí O sea, como Hecho a la medida Sí, una parte Una parte Mucho más Oye, no, pero eso Yo creo que es un detalle Porque En algunos casos Digo, no estoy diciendo Que es el tuyo Pero sí con algunos Diseñadores de plata Llega un momento Que ha crecido tanto Que ya El diseño Es lo que menos hace ¿Sí lo explicó? Sí, sí O sea, como que ya se delegó En alguien más Y ese detalle De personalizar Pues ya Ya no es tal Cuando efectivamente Una joya Es algo muy especial Para cada persona Precisamente por eso Voy a abrir en la Roma Porque yo quiero estar Más en el contacto Yo casi no tengo Contacto con la gente O sea, yo Todos mis Todos mis puntos de venta Están en hoteles Aeropuertos Este, boutiques Todo eso Y yo nunca estoy Con la gente Entonces por eso Quise poner ese punto Para yo estar ahí Y que la gente me encuentre Porque mucha gente Me escribe por Facebook ¿No? Y entonces ahí es donde Que ahí están sus redes sociales ¿No? Ya las pusimos Ah, ok, perfecto Y entonces ahora Que estemos así Y vivamos eso Es una experiencia compartida Porque aparte me encanta Porque es algo tan personal Y aparte es algo Que van a tener siempre Y es Y es como Como es su prueba de amor Entonces es algo Súper bonito Entonces bueno Pues yo estoy Muy contenta Muy feliz De empezar esto Y que voy a estar ahí siempre Y que voy a estar más con la gente Me gusta, me gusta Bueno, además Lo más seguro Es que va a detonar Otras formas Para que puedas crear Otras piezas ¿No? Sí Eso es lo importante Como dices Cada persona es una historia Y pues prácticamente Nuestra historia Ya se está terminando ahorita Ya estamos llegando Al final, final Y pues ha sido un gusto Que estés aquí En la Bonavidad Muchas gracias Espero que para la próxima Pues traigas más colecciones Bueno, que traigas las fotos ¿Verdad? Sí, sí Creo que ahí No sé qué pasó Pero bueno Si no se la imaginan Y si no se meten a la página Y si no después Yo se las muestro No pasa nada Este, Romina Bueno Se fue el señor Así podemos hablar mal Pero ya se nos acabó el programa Podemos hablar súper mal Oye, qué mal que ya se acabó Pero estoy muy contenta De que no me hayas invitado No, no Pues un gusto estar con La gente de Esto es púrpura Y además de que aguantan Para cuando uno se pone Medio insolente Y además Un detalle Que estén Y sobre todo Que les esté yendo muy bien Y obviamente Pues van a estar aquí Entonces no se vayan Regresamos La semana que entra Ok Esto es Roberto Yañez Esto es La Buena Vida Pásenla súper bien Bye Radio TV punto MX Presento Pásenla Música 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 ¡Gracias!